Y atención conductores, debido a los cierres progresivos que se han realizado en los carriles mixtos de la avenida Caracas, actualmente se evalúa un cierre total en un gran tramo de este corredor vial. Cristian León tiene los detalles. Karen, es un gusto saludarla. Conocimos que este corredor vial, la avenida Caracas, en donde mayor número de bogotanos transitan a diario, tendría un cierre total desde la avenida calle 26 hasta la calle 72, debido, como conocemos, a las obras de la primera línea del metro. Además, también pudimos establecer que estos cierres en un principio serían para los vehículos particulares y se llevará a cabo en unos meses, es decir, no antes de que finalice el año. Entretanto, recordemos que este sábado se cierra totalmente la estación de la calle 72 y próximamente le van a seguir la estación de la calle 63 y la estación Flores. Esto dijo al respecto el alcalde mayor de la ciudad. Frente al tema del cierre de la Caracas, este es un proceso gradual y vamos a llegar allá. Eso está contemplado desde el principio. Inicialmente se cerró o se cerraron carriles mixtos en las zonas donde se han ido cerrando las estaciones, pero gradualmente llegaremos a un cierre total de la avenida Caracas y eso está contemplado desde el principio y hacia allá llegaremos. ¡Gracias!